Aquí estamos este miércoles 7 de febrero, gracias, estamos contentos, gustosos y gozosos de poder estar compartiendo todavía más en el Noticias de la Comunidad. Se acerca el Día del Amor y de la Amistad, y ahí está, Cabas, Cabas es el que canta esto, no Cabas. Estar enamorándonos, así dice la canción, que ustedes pueden enamorarse también de su trabajo, no necesariamente puede ser de una persona, puede ser de un trabajo. ¿Qué te parece eso? Yo soy enamorada, por ejemplo, de mi trabajo. Desde siempre, desde que empecé a estudiar la carrera de Comunicación Social, me enamoré. Así que estoy feliz, y ahí están los corazones, ya mismo sale el corazoncito por ahí para atraparlo, y ustedes, amigos televidentes, tengan un excelente día. Y por supuesto, envíen esos emprendimientos ahora, porque aquí lo vamos a leer con Rodolfo, con José Luis, porque aquí hay que aprovechar ese momento para que la gente pueda comprar al Día del Amado. Rodolfo, buenos días. Y por fin, qué bonita corbata. ¡Alegre, Rodolfo, buenos días! Pero nada que ver al lado del vestido anaranjado de la licenciada. Naranja, ¿sabe qué? Parece de Clockwork Orange, la naranja mecánica. Es correcto. ¿Usted cree que sí? Ahora, le voy a dar una noticia, usted ya debe de saber, pero le voy a dar una noticia, y yo sí me estoy molesto con esto. ¿Por qué? Porque han estado jugando a la pájara pinta y al te doy, no te doy, te quito, te... A ver, el COE cantonal ha decidido que los equipos del astillero, para los que no saben, los equipos del astillero son Barcelona y Emelec, en orden de fundación. Ya. No podrán contar con público durante los partidos de presentación de esta temporada. Así lo estableció el COE cantonal. Yo lo que reclamo es que este tema lo han estado trayendo y manoseando, que sí se podía, que no se podía, que cambiemos la fecha. Cuando en el fondo no lo iban a permitir. Ese es el tema. O sea, ser de frente y actuar como varones y decir las cosas de frente es gratis. Ahora me salen con que haya encontrado explosivos cerca de los dos estadios. Ok. Ok. Ok, veamos la nota. A la cita acudieron las principales autoridades de la ciudad y la provincia. Tras el análisis del riesgo que puede representar la presencia masiva de hinchas en los estadios, el COE se pronunció. La decisión de este consejo es no permiso para la noche amarilla ni la explosión azul. Álvarez señaló que para dar con esta resolución se tomó en consideración el informe presentado por Inteligencia Policial, donde se da cuenta de los decomisos de explosivos en áreas cercanas a los estadios deportivos. Obviamente me duele en el alma, pero tenemos que priorizar la seguridad de los guayaquileños. Con ello, el COE cantonal niega permisos para eventos que superen las 400 personas de aforo. Pero, para quienes no tengan previsto la concentración mayor a esa cifra de personas, sí podrán acceder al permiso respectivo previo al análisis por parte de la Intendencia. Serán atendidos también con sus debidos planes de contingencia y con los parámetros que deben cumplir de acuerdo con la normativa. Dichos eventos podrán ser autorizados siempre y cuando tengan todos los requisitos formales para su respectiva ejecución. Informó José Morales. Hoy va el doctor Arevalo, que está en el tema del deporte también. Dice que han encontrado explosivos en sectores aledaños. Aledaños que es la cuadra de enfrente, en un radio de dos cuadras, de diez cuadras, de cien cuadras, porque mafiosos hay en todas partes. Entonces yo también le doy una pregunta. Y si llegan a encontrar explosivos cerca de un centro comercial o de diez centros comerciales, también los cierran. Porque un domingo los centros comerciales, especialmente los grandes, tienen miles de personas. No, pues hay que ver los van a cerrar, pues si ahí juega el Pepo, los rectángulos. Y otra cosa, no sé, también tendrán que ver. Ojo, cada cohe cantonal es el decidor, ¿no? Cada cohe cantonal, porque cuando yo estuve, ahora jugué en Delfín frente al Melec en la ciudad de Puerto Viejo, en el estadio de los Reales Tamarindos. Y el cohe decidió que... El cohe de Puerto Viejo. De Puerto Viejo, candonal de Puerto Viejo, decidió que haya público en un porcentaje. Me parece que era entre cuatro mil o seis mil espectadores, que creo que estuvieron ahí. Los seis mil, yo vi el partido por televisión. Sí. Y dije, no hay tanta gente, pero después pensé, habían fácil. Sí, unos seis mil espectadores que los decidió. Ahora hay que ver... ¿Hubo algún problema? ¿Perdón? No hubo problema. No, cero problema. Hay que ver si también en las inmediaciones, por ejemplo, del Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de la capital de la República, habrá o no habrá este tipo de cosas para que se realice el espectáculo de Luis Miguel. Este día 21 de febrero, ¿no? También, y eso tendrá que decidir el cohe cantonal allá en Quito. ¿Le hago una apuestita? Porque puede decir, ay, no, es que le prohibieron que haya público en Melea y Barcelona, ¿por qué? En el Estadio Olímpico Atahualpa sí hay. Eso es de acuerdo al cohe cantonal. ¿Le hago una apuestita? ¿Quiere apostar? ¿Quiere se presenta? Claro, pues. También. Hágame el favor. Yo le apuesto también. Aquí nomás es que nos ven la cara de lo que siempre nos han visto a los guayaquileños. Bueno, por suerte, por cierto, para cerrar este tema, Barcelona... No, solo para cerrar yo. Péguele, péguele, Roselina, péguele. ¡No, mío! Y ahí no dicen nada. ¿Barcelona dónde va a jugar, entonces? No, no, yo lo que digo es, todo depende del cohe. Por ejemplo, de acuerdo a lo que yo he visto, incluso en los establecimientos educativos, por ejemplo, dicen, no, que ninguno tenía que tener clases de manera presencial. Entonces, ¿cómo estaban coordinando ahí? Dependiendo de, por ejemplo, en esos casos particulares que no entraron a clases, fueron donde directamente fueron las amenazas que dejaban los panfletos y entonces decidían de acuerdo a la situación, porque habían otras amenazas por redes sociales y ellos sí seguían trabajando en los establecimientos educativos. Entonces, acá también, me imagino, ellos van analizando las amenazas que tienen directas, las llamadas, ¿de qué va a pasar? ¡No, no! Y ahora, bueno, vamos con más información y les vamos a comentar que el cadáver de un hombre de 33 años de edad fue hallado en el portamaletas de un vehículo abandonado en Jaramijó, provincia de Maraví. La víctima habría sido torturada, asesinada con un arma blanca. En el portamaletas de un vehículo negro dejaron escondido el cadáver de un hombre de 33 años de edad en Jaramijó, provincia de Maraví. Un hecho violento, aparentemente una persona victimada con arma blanca se está identificando a la persona, aparentemente es un trabajador de una empresa de pescado. La víctima habría sido torturada y asesinada con un arma blanca. El cuchillo, un cuchillo, la sábana, aparentemente también ha sido, se le ve que ha sido asfixiado también con una sábana. ¿Torturada? Sí. El hecho ocurrió en el sector de Jaramijó, en una zona cercana donde trabajaba la víctima. No se oye nada, no me haces bajar, no me voy a comer, me vine de este carro, de un carro, y yo, ¿qué pasa? No se oye nada, nada, nada. No hubo malas. Nada, no se oye nada, yo no me oí nada. A la escena arribaron personal de criminalística de Inaseque y Fiscalía para levantar los indicios y el cadáver que fue trasladado al centro forense de Manta. Han ingresado aproximadamente a las dos de la tarde al vehículo, han visto unas personas que se han bajado y se han ido a ampliar la carrera, dejándole al señor que ha sido aproximadamente un señor de 30 años. Las autoridades están confirmando si el carro donde encontraron su cuerpo le pertenecía o está reportado como robado. Se está determinando si fue victimado dentro del vehículo o si fue victimado en una escena aparte y después ingresado al vehículo. En todo caso, la Policía Nacional está verificando hasta qué hora trabajó, en qué empresas que trabajó, a qué hora salió, para poder, de acuerdo a eso, hacer la investigación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bueno, esta noticia hay que leerla despacio y analizarla despacio. Un perro de raza Pitbull fue agredido. A ver, el perro no agredió, el perro fue agredido por un ciudadano que le propinó dos machetazos. Machetazos. Ese ciudadano es mato. Perdón, la macheta es un arma blanca peligrosa, está prohibida por la ley también. El sujeto asegura que el animal iba a atacarlo. O sea, el machetero es psíquico. Le leyó la mente al animal. Mientras que el dueño de la mascota señala que hubo una pelea con otro can. Seguramente el machetero era el dueño del can que estaba perdiendo la pelea con el Pitbull. Pero no puede pegarle machetazos a un perro que no lo ha atacado. A ver, lo mejor es que ambos individuos fueron sancionados por las autoridades. Vamos a ver qué tipo de sanción, a quién y por qué. A ver. Un perro Pitbull recibió dos machetazos, uno a la altura del cráneo y otro en el cuello. El dueño del can manifestó que un vecino le habría causado estas heridas. Le han echado machetes a mi perro. Y se ha ido a sacar el machete de la casa. Es que venía atrás de la espalda, tenía el machete. Después lo corta y lo pisa al suelo. Los perros salieron a atacarlo al perro de él. O sea, fue una pelea de perros. No, más bien a él. El dueño del Pitbull llamó al EQ911 llegando de inmediato y corroborando el estado del animalito. De inmediato fue llevado a una clínica veterinaria para poder realizar las curaciones respectivas. Incluso ya ha llegado abajo donde le iban a hacer curar en el veterinario. Llegaron ahí con el perrito. Y el señor ha dicho que va a haber plata para pagar la curación del perrito. Nunca llegó a pagar. Ya estos animalitos no merecen el maltrato. Por su parte, la denuncia está puesta en la Comisaría de Ambiente del municipio de Loja. Y se está llevando ya un proceso investigativo. Y así poder tomar las medidas respectivas y las sanciones correspondientes. Hemos levantado ya una boleta sancionadora a las dos partes. A la una, por tener a los perros fuera de los predios privados. Que es una sanción y la otra por agredir justamente a este can con un machete. Entonces, eso es lo que nosotros hemos procedido. En Loja informó Marcela Constante Brito. De la rosita. Bueno, lo que yo opino es que nunca deben de atacar a un animal. Supuestamente lo que ha dicho el señor, que iba a ser atacado por el animal y en defensa propia, sacó el machete. La otra versión, dicen que fueron los animalitos una pelea entre los animales. Y que lleno del coraje porque estaba atacando al otro animal, cogió y sacó el machete. Obviamente, el machete va a ser ahí el que tenga el dominio de absolutamente todo. O sea, terrible, porque casi lo mata el animal. Yo sé también que estos pitbulls son considerados en algunos casos como animales asesinos. Pero también habría que ver todo lo que ha pasado en el entorno. Cuando ese animal quizás ha mordido a otras personas, que tampoco justifica que el hombre saque el machete. Porque eso tiene que ser sancionado definitivamente y con el máximo rigor de la ley. Porque eso no se puede permitir. Pero hay que ver también el antecedente, digo, si ese animalito ha atacado en otras oportunidades a otras personas del barrio. Bueno, usted lo dijo, aquí vamos a aplicar la lógica. Supuestamente el ciudadano se ha defendido porque lo que dice es que lo iba a agredir el perro, el pitbull, a él. ¿Qué hacía él con un machete? Exacto. Exacto, brillante. Ya lo tenía libre. Él anda con machete todos los días. O sea, cúchica, ya mismo viene por aquí un perro, voy a tener mi machete aquí listo por cualquier eventualidad. O una, o ya pasaba por ahí porque sabía que lo iba a atacar, agredir. Y quería defenderse. Y lo hizo exprofeso. Claro. O la otra es que tiene, como dice el señor Rodolfo Bacarizzo, tiene una telepatía y un... Psíquico. Un flujo psíquico, dicen por ahí uno. Así es, un flujo psíquico. Un flujo psíquico. Entonces yo tengo el machete. No puede andar con un machete por la calle. No se puede, no se puede. ¿Qué está loco? Está prohibido. Usted no puede andar con el machete, es un arma blanca, larga, peligrosísima. Y casi lo mata el animal. Y vean, lo que usted dijo es muy claro. El señor va a decir que él... A ver, si estuviéramos en el campo, tierra adentro, yo le entiendo que todo el mundo anda con su machete y todo. Pero en Loja, ¿qué? ¿Iba a que a rozar caña de azúcar o a matar culebras? Este hombre fue a sacar el machete para atacar al perro. Exacto. Ahí hay premeditación. Exacto. Vamos a estar atentos y candidatos a la gabardina. Es diferente. Porque yo quiero saber si se le sale en un pitbull que es un perro pequeño. Si le sale un mastín inglés, a ver, pues, ¿y dónde se mete el machete? Claro. Es diferente de quizás lo hubiese atacado, digo, hubiese caído, hubiese por ahí una piedra y en su afán de defenderse por ahí le iba dando un piedrazo. Pero acá le saca un machete. No, no le saca, no. Va a buscar el machete. Lo va a buscar. Supuestamente eso es lo que dice. Eso es lo peor. Terrible, pues, hermano, es terrible. Eso no debería ser. Y también lo que dice, van a sancionar al dueño del animal, al dueño del animal, es porque los animales no tienen la culpa, sino el dueño. ¿Cómo le deja abierta la puerta? ¿Cómo le deja que esté por la calle? Que ambos fueron sancionados por el dueño. Pero, por supuesto, me parece que está correcto. Usted no lo va a... Pero son distintas sanciones. Total. No, total. Pero total. Totalmente. No, es lo mismo. Si yo tengo mi perrito, yo cojo, lo pongo, le pongo la cadena, le llevo el collar y todo el asunto. Claro. Y lo llevo a pasear, pero no lo dejo yo ahí. Y si tú has visto como ciudadano que ese animalito es agresivo, pues entonces lo que tienen que hacer es llamar a las autoridades... Que esos perros no sean agresivos. ...para que vayan a sanidad y vayan a hacer la situación de inspección. Pero no coger un machete y atacar al animal. Vea, el perro en el 99%, hay excepciones, porque el 99% de los casos responde a cómo lo tratan y lo cuida el dueño. Si lo amarra, lo tiene al sol, no le da de comer, no le da agua y lo patea, ¿qué quiere usted? Un perro belicoso. Si usted lo trata bien, es un perro que no tiene por qué atacar a nadie, a menos que siente el peligro para él o para el dueño. Claro, lo que pasa es que por su estructura física, al momento de que en boca es complicado, esa es otra cosa. Pero de ahí... Pero no lo mordió, pues... Asesino, no es que le dicen que los perros son asesinos. Que los perros son perros asesinos. Oiga, yo he visto un estúpido, yo he visto un French, una cochita chiquita. Son agresivos también. Uno agresivisisísimo, si el término te lo permite. Vea, los perros, mientras más pequeños son, más agresivos y bravos. Lo que pasa es que también... Esas chiquitas son terribles. Cuando los tienen encerrados, cuando los tienen amarrados... Sin comer, no es algo. Entonces, en ese rato, pues, tú los sueltas y obviamente salen porque dicen, Dios mío, ¿para dónde cojo? Porque es la primera vez que salgo. O sea, ellos sienten como que un poco más y no existe un mañana y quieren correr en el mundo. Y ahí atacan. Eso pasó una vez en Santa Elena, que yo vi un caso de que un perro, como dicen que todo el tiempo lo tenían amarrado, salió y mató a un gatito. Una preguntita, licenciada, para irnos con otra nota. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el doctor Arevalo de que esas chiquititas son terribles? Los animalitos chiquititos. No, no dijo animalitos. ¿Animalitos dijo animalitos? No, no dijo animalitos. ¿Y qué ida? Está grabado. ¿Las perras? Ay, no. La perra es un animal, pero... Sí, pues... Bueno. Vamos. Vamos a cambiar de tema. Un intento de robo se dio en las inmediaciones de un centro comercial situado en Daudi, en la provincia del Guayas. El sonido de los disparos asustó a los clientes. No es para menos. Veamos. Se desarrollaban en forma normal las actividades en este centro comercial, ubicado en la cabecera cantonal de Daudi, cuando de repente las personas empezaron a correr porque escucharon detonaciones de arma de fuego. El hecho inusual se generó cuando personal de seguridad de un blindado se percató que intentaban robar el dinero que custodiaban. Llega un vehículo de color blanco tipo Jeep marca Honda y espera que los guardias salgan de este mall a querer transportarse ya en el vehículo brindado. Es por ello que uno de los guardias aparentemente verifica y visualiza esa actitud inusual de ese vehículo blanco parqueado en la entrada principal y hace uso de su arma de fuego en dotación. La Policía Nacional acudió al sitio y tras cumplir con el proceso investigativo, descartó que se haya producido el asalto. No existió en absoluto un cruce de balas. Gracias a Dios no existieron víctimas mortales, humanas ni heridos. No dan una cifra de qué podrían haber estado transportando, pero sin embargo la línea investigativa hacen un trabajo minucioso y muy compartimentado para que de esa forma los delincuentes no puedan enterarse cuáles son las técnicas de búsqueda o de investigación para que puedan dar con el paradero de los posibles cancelantes, al menos de este automotor que estaba aquí de color blanco. La autoridad policial además solicitó a los ciudadanos no difundir noticias falsas, informó Maite Morán. Muy bien, ahí está entonces ese intento de robo en Daule. Ahora tú sabes que hay mucha gente que con el teléfono, he visto algunas imágenes, por ahí salía corriendo y la gente salía de Japón aburida. Tú ves corriendo a alguien en un centro comercial y alguien dice, bala, bala, y comienza y se va. Toda la gente comienza atrás de él, no, a irse. Entonces, hay que tener también, yo creo, tino y criterio en el momento de subir imágenes, grabar videos, de hacer o alarmar. En estos casos hay que tratar de llevar la calma. Yo sé que es difícil, él te dice, tú por qué no estás aquí, yo sé, pero hay que no ser alarmista también, mi querida Rosalén. Y recordar también que estamos en conflicto armado. Para hacerse virales. Y las autoridades son las que determinan qué hacer en el momento adecuado, por eso hay trabajo de inteligencia entre la policía, militares, y entonces también hay que darles un voto de confianza, porque si nosotros empezamos también, como tú dices, a grabar, oye, hay gente que incluso graba, por ejemplo, un accidente de tránsito y choca por estar grabando. Ah, sí, tienes razón. Por estar, como se dice, en la zapada. Entonces, no, en la zapada. Hay que tomar todas las precauciones del caso. En estos tiempos que estamos viviendo, no es posible. Ya, ¿qué es lo que dicen los expertos en seguridad? Si hay tiroteo o escucha... Al suelo, compañero. Al suelo, al piso. No vas a estar... Voy a grabar. Ve, ahí va, ahí va. ¿Qué? ¿Has visto videos de esto aquí? Es porque se quieren hacer virales. Exacto. Pero ahí corren riesgos, porque por estar concentrados en grabar, resulta que lo pueden herir. De hecho, pasó un caso de una también, no solo de los accidentes de tránsito. Hubo una mujer, el año pasado, que estaba grabando un tiroteo y ella fue alcanzada por la bala y ella grabó precisamente el momento en que ella fue herida. Mi querida licenciada, déjeme decirle algo. En que en medio de un tiroteo se para a grabar y le cae una bala, le cae por... Y mal cantando. Exacto. Y ha pasado. ¿No es cierto? Ya ha pasado. Y mal cantando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Escucharon por ahí hasta un tubo de escape? Con hueco. Pa, pa. Entonces, bala y comienza a grabar para hacerse virales, para subir en las redes lo más pronto posible. Entonces... ¿Kerli va a tirar la colilla del cigarrillo que está fumando? ¿Dónde va a tirar una colilla? Ya. 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 Jorge Salazar está en vivo y en directo para darnos una importante información en el noroeste de Guayaquil. ¿Qué ha pasado, José Luis? Claro que sí. Después de recibir una denuncia está nuestro compañero Jorge Salazar, que nos cuente. Bueno, son exactamente las 8 y 21. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muy buenos días. ¿Y dónde estás? Buenos días con todos. Así es. He acudido al bloque 4 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, tras recibir la denuncia de una pareja de docentes que habita acá en este populoso sector, quienes están lamentablemente sufriendo amenazas, extorsiones por parte de posibles integrantes de una banda delictiva que opera acá en esta zona. Días atrás llegaron individuos y realizaron disparos contra su domicilio. Afortunadamente, los proyectiles no los alcanzaron a ellos. Sin embargo, entienden el peligro que están corriendo y a pesar de que ya denunciaron en fiscalía, comunicaron a la policía del sector, esto ha continuado, es progresivo. Ahora le han dejado un panfleto, han recibido mensajes de texto, están desesperados. Vamos a conversar en este momento con uno de los denunciantes. Amigos, buenos días, no le voy a preguntar su nombre, tampoco lo voy a enfocar por temas de seguridad. ¿Cuándo empezó todo esto y de qué forma? ¿Cómo está, mi amigo? Buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Esto empezó el día lunes 22 de enero. Empezaron dejando un papel en la reja de mi casa con un número de teléfono y un mensaje que decía, tienen dos horas para llamar. Obviamente no llamamos y al día siguiente, el día martes a las 8 de la noche cuando nosotros estábamos en la iglesia, no había nadie, afortunadamente en mi casa, vinieron a disparar. Como ustedes pueden ver, los impactos están allí, ¿no? Y el día siguiente, miércoles, apareció un nuevo número de teléfono allí con la intención de que llamemos. No lo hicimos y obviamente ellos insistieron hasta el día viernes de la misma semana donde enviaron ya un mensaje a mi número, el cual ya usted lo leyó y puedo pasárselo si usted desea. En todo caso, nosotros somos personas de bien, somos personas que trabajamos por la comunidad. Yo he trabajado aquí como líder de la comunidad por 30 años, al tiempo que vivo acá. No tengo problemas con nadie. Lamentablemente esto se da porque nuestra sociedad, nuestra juventud está deteriorada, ¿no? Al no haber inversión en lo social, esto es lo que se genera con nuestros jóvenes. Al no tener sus padres la oportunidad de trabajar, de estabilidad. Entonces, estas son las consecuencias. Y ustedes sospechan que los responsables de esto son jóvenes acá del sector que ustedes en cierta forma vieron crecer. Por supuesto, y eso es lo triste para nosotros como personas, como seres humanos, como creyentes de Dios, que son incluso unos de ellos estudiantes, ex estudiantes de la institución ejecutiva donde hemos trabajado por años. Mi esposa más que yo, porque yo no soy de nombramiento fiscal. Mi esposa sí, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque ellos conocen nuestro sector, nuestro movimiento, y ahora que ya regresan a la presencialidad, el distrito o el ministerio no ha hecho nada. No toman las medidas para precautelar la concurrencia, tanto de los estudiantes como de los... Bueno, esto totalmente, ya estaremos con Jorge en cualquier momento. Sí, con él estaremos en cualquier momento cuando se arregle la situación de orden técnico. Esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Esto es una complicación. Esto ha, ya lo hemos dicho, quizás un atrillado, pero a Bukele le costó años... Poder cambiar, poder transformar esta situación que estaban viviendo. Y nosotros, de un momento al otro, no. Esto ha tenido años para armarse, ¿no? Todo esto de los vacunadores, extorsionadores, las mafias, los secuestros, todo eso. Esto viene poco a poco creciendo, 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 y así poco a poco tendrá que venir desacelerándose. Así que hay que seguir cuidándose, hay que ver la manera, no sé, de pedir ayuda. Hay otros, por ejemplo, que ya comienzan a poner la denuncia. Cuando antes no ponían la denuncia porque tenían miedo. Y yo creo que ya deberíamos nosotros también aceptar eso. A ver, recordemos lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer. Adriana Peralta estaba justamente en la avenida Casuarina informando acerca de esos locales que estaban cerrados. Porque en uno de esos, pues, lamentablemente llegaron las bombas ahí y atacaron. Ahora están disparando aquí a las casas, a las viviendas. Que de hecho, me acuerdo también que el año pasado nosotros sacábamos que en Montesinaí habían ya dejado panfletos en las viviendas y les habían marcado y habían indicado que si no les pagaban los dueños de las viviendas que se vayan. O sea, tras de que le cobran a los comerciantes dinero que tienen que dejar de incluso dar a su propia familia por darle a ellos de comer, ahora también van a las casas. ¿Qué? Para que la gente se vaya de ahí. Porque hay casas de Montesinaí que por haber sido extorsionados, ellos han preferido dejar sus casas botadas y se fueron para otro lado. Y ahí, esas casas están siendo utilizadas para secuestrar a la gente, dicho por la misma Policía Nacional. Y no solo Montesinaí. Ya sabemos cuál es el problema. No, yo le digo un ejemplo. Pero ese problema de que la gente va, lo extorsionan, huye por miedo, ya saben cuál casa es, y la ocupan. Como, bueno, en España ocupa es con cano, son los que no tienen casas. Claro, lo que tienen es exacto. Pero aquí utilizan la casa, o para vivienda, o para cuartel, o para cárcel de los secuestrados. Claro, se descubrió también al sur de la ciudad un hotel, ¿te acuerdas? También. Que lo convirtieron en un centro operativo delincuencial. O sea, una cosa, tenía un piso tal, el segundo piso cámaras, tercer piso reunión de delincuentes. Y hace poco que nosotros veíamos que una de esas casas que habían sido abandonadas encontraron a dos taxistas. Claro. Que si no fuera por el GPS de uno de los taxistas, los hubieron quién sabe haciendo qué, porque ya a uno ya le había amenazado a la familia. Me parece que tú hiciste una nota de fuga de cerebro, me parece que puede ser, ¿no? Sí, de la gente que se fue, conductores. O al gana, conductores y todo. Adriana Peralta. No, yo, yo la hice. Perdóneme, perdóneme. O sea, las dos. Adriana Peralta se fue. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Sí. No, no, Kiko, tú, Kiko. Bueno, lo que voy a decir es que al parecer son docentes los que viven ahí. Entonces, ¿tú crees que ellos si tuviesen la oportunidad no se fueron? Y se van, se van docentes, se van profesores, hermana. Ahí está, una situación terrible. Esperemos que cambie algún día. Yo no pierdo la fe. Oiga. Pero, ¿qué tenemos más adelante, José Luis? Quiere que usted hable de una ola, no sé de qué ola. Oiga, me suda, me suda todo. ¿Qué? Me suda todo. Me suda todo. No hay nada. Ah, dijeron que había lluvia, unos amigos. No. Hay ola de calor. 36 grados, 37 grados y una humedad de 90% en este momento. No puede ser, no puede ser. Con razón que el aire no abastece, por favor. Se los contamos cuál, qué es lo que... Mucha atención, este miércoles 7 de febrero. Hoy, el Bloque de Seguridad está realizando una intervención en el Centro de Privación de Libertad de los Ríos para realizar el registro de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos a fin de mantener el control del centro penitenciario. Las Fuerzas Armadas interviniendo es lo que publican en un éxito. Sí, sí, temado antes. Esto es en Quevedo, ¿verdad? A ver, ¿dónde? En los ríos, en los ríos. En los ríos. Pero, ¿qué ciudad... No sé. Quevedo, ¿viste? Sí, Quevedo. Ahí está. Ahí está, los ríos número 2, Quevedo, vea. Estoy seguro que van a... Van a ver lo que van a sacar ahí. Ya, van a ver todo lo que van a sacar ahí. Hágame el favor, que algunos celulares también, ¿verdad? Oigan, vamos de menor a mayor. Van a encontrar teléfonos celulares, van a encontrar celulares satelitales, van a encontrar trago, droga y luego vamos. Revolveres, pistolas, ametralladoras, fusiles de asalto, televisores de 70 pulgadas, toda suerte de cosas, van a encontrar. Que busquen cada rincón, porque hacen caletas ahí para esconder la droga, el armamento, que busquen hasta por los techos, hasta las oficinas, por donde sea. Pero tienen que buscar el mínimo rincón para encontrar. Y bueno, pues ya sabemos también que la policía, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional están trabajando arduamente, no solo en las cárceles. Recordemos lo que pasó ayer, también ese mega operativo que se hizo, no solo con Ecuador, sino también con España, para combatir el narcotráfico. Entonces son mega operativos que se están realizando de manera simultánea en las calles y en las cárceles del país. El plan Ferry sigue avanzando y para los aguereros del mal que siempre dicen que no hacen nada, que hay resultados. Aquí están, están trabajando, se están dando resultados. Miren eso también, ese operativo que hicieron binacional entre Ecuador y España, donde capturaron a dos cabecillas. Cabecillas, ¿ah? Sí, por supuesto. Dos cabecillas. Así que no queremos los cabecillas, los peces gordos. Ahí están. Lo que sí, pues allá de la mano, por favor, con la justicia. Mucha atención, porque están deteniendo y la justicia los libera. Eso no es posible. Voy a arrojar la colilla. Y nos vamos con Adriana Peralta, que está en el hospital de Los Seibos, el IES. Porque qué raro, con el clima que hay, hay gripe. Adriana nos va a tener al tanto. Ya arrojé la colilla, ya la recojo. Adriana, buenos días, gusto de verte. De igual manera, Rodolfo, buenos días. Y a ustedes, amables televidentes, 8 de la mañana con 37 minutos ya, nos encontramos en el hospital IES Seibos. Precisamente para conocer cuáles son los casos en la actualidad de las enfermedades respiratorias, también propias de esta época invernal. De la mano de la doctora Diana Chiluisa, justamente, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cuántos casos aproximadamente y de qué enfermedades han atendido en lo que va de este año aquí en el hospital IES Seibos? Muy buenos días a todos quienes nos ven. Por favor, alrededor en enero de este año se ha atendido un total de 295 casos de pacientes en la consulta externa, excluyendo los pacientes hospitalizados. En la consulta externa, de ese promedio, aproximadamente un 30 a 35% corresponden a enfermedades de etiología viral, sí, como son el catarro común, la influencia estacional y un porcentaje también de infección por SARS-CoV-2, que es la COVID-19 que todos conocemos, y de neumonía, que son las principales enfermedades respiratorias que se evidencian, sobre todo que han tenido un repunte en el mes de enero de este año. Ok, correcto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la influenza y una gripe común? Habitualmente el virus de la influenza es el causante de la gripe común, sí, los síntomas más comunes suelen ser, por ejemplo, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, fiebre alta, sí, lo más importante que conozcan los quienes nos ven es que no se deben automedicar y acudir al médico, sobre todo en personas que son susceptibles a tener complicaciones de la enfermedad, como son aquellos pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión que no se han controlado y extremos de la vida, tanto niños pequeños y adultos mayores. Y entre las edades de los pacientes que han recibido, ¿quiénes son los más afectados? En nuestra área atiende sobre todo a pacientes adultos, y en nuestra área hemos visto que se han afectado sobre todo personas por encima de los 65 años, que es nuestro grupo vulnerable, al igual que pacientes con diabetes, sobre todo que no han tenido un adecuado control, hipertensos mal controlados y pacientes con enfermedad renal crónica que vienen a hemodiálisis. Doctora, digamos, usted, por supuesto, ya ha reiterado que una persona no debe automedicarse, sin embargo, ya una vez que acude al doctor, le da su receta, pero ¿hay algo extra que puede hacer tal vez la alimentación o qué recomendaciones a usted daría de cuidado también? Exacto. Lo más importante es la prevención. La prevención tenemos una herramienta muy importante que es la vacunación. El hecho de nosotros estar vacunados no quiere decir que no nos va a dar gripe, no nos va a dar influenza. Lo que va a evitar es las complicaciones o intentar minimizar lo más que se pueda las complicaciones de la misma. Lo más importante, como dije, número uno es la vacunación. El hacer ejercicio de manera regular. La mejor manera de aumentar las defensas es realizar un ejercicio de manera regular y tener una alimentación balanceada, sobre todo. ¿Qué ha pasado con los casos de COVID-19? Sí, han tenido un ligero incremento también en este enero del 2024. Sobre todo hemos tenido también pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos por la infección por SARS-CoV-2. La menor parte de ellos, personas que se han vacunado y la mayor parte de personas que han tenido una enfermedad más agresiva han sido aquellas personas que no se han vacunado. Ahí está la información. Muchas gracias, doctora. Más adelante también estaremos hablando con un dermatólogo para conversar sobre estas enfermedades de la piel que ustedes necesitan conocer. Principalmente debo rescatar la recomendación de vacunarse. Evitemos futuras complicaciones. Y es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Recuerden que tendremos una entrevista con un dermatólogo. Ya regresamos. Hoy, 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 la pantalla es suya. Hoy en Noticias en la Comunidad presentamos sus emprendimientos para esta fecha especial del amor y de la amistad. Envíe desde este momento todos esos mensajitos para nosotros que haga cara a quedar en la noticia en la comunidad. Porque las pantallas de RTS son para usted. 2, 8, 47, tenemos los emprendedores del amor. Hoy, 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 hoy. ¡Vámonos! De mi rato a ver, vas con eso. ¡Suéltelo! Bueno, vamos. Detallitos de amor. Antoni ofrece ese detalle especial para tu persona favorita. Arreglos con peluches, globos, chocolates y más para que este San Valentín lo recuerde siempre. Los puede llamar a qué teléfono, 093-99-15533 Ahí está el número telefónico en sus pantallas Y miren toda la variedad que existe para que le dé a su ser amado que tanto quiere Dale doctora Arevalo Vamos, a esta que le gusta, le gusta a nuestra productora Eso Florería Pajarito Tiene lindos arreglos de flores Que se ríe Para que le alegre el día A esa persona que es importante para usted Con estos bellos detalles Ya lo sabe si quieres darle a tu ser querido, a tu ser amado Un detalle extraordinario Anda Florería Pajarito Que le gusta la productora A la productora Puede llamar al 098-6744-532 098-6744-532 En Florería Pajarito, ahí está ¡Étale! Bueno Le tengo una pregunta Tiene la oportunidad de darle el ramo de rosas a esa mujer que tanto quiere A su mamita A su compañera A su amiga A su hermana A su compañera ¿A su compañera qué? También le puede dar ¿Es el día del amor y la amistad no es el día de la compañera? Amor y amistad no, porque hay compañeros que son amigos ¿Y otros no? Hay otros compañeros que son enemigos Que son compañeros Hay de todo Pero bueno, en todo caso Dele el detalle A ese ser especial Ahí está ¿Quién me va a preguntar? Yo, o sea ¿No te escuchas? Oiga Yo tengo una pregunta para que Usted que está conmigo en el tema ¿Usted cree que la florería Pajarito Puede hacer arreglos Yo te entiendo Para personas ¿Y para una grúa? También Pero por supuesto Ahí está ¿Sabe por qué? Puede salir hasta gratis Una grúa grande ¿Cuántos pajaritos se pueden posar a silbar allí? Uy, algunos ¡Claro! Pajaritos de colores Seguimos con más Otro más A ver Detallitos Ahí está Vamos, detallitos No, detallitos no No, ya no Ese ya no Detallitos no Es detalles Pero no es detallitos Es detalles ¡Ay, detalles! Deida Con una gran Deida Deida Doctor Arevalo Dele los lentes Deida, oye ¿Qué te pasa? Deida, dije ¿Qué te pasa? Se pone brava Y de vuelta Dije bien Detalles Deida Con una gran variedad De bonitos detalles Como jarros mágicos ¿Cómo mágicos? Bueno, mágicos Almohadas Recuerdos Vinil Desayunos Cuadros Y ese regalo personalizado Que podrá darle con mucho cariño A ese ser tan especial El número telefónico está en sus pantallas 09866 79371 Y ese es otro, ¿ah? Hay dos Dos números telefónicos Ese es otro 209-814-88768 Aproveche que está todo económico Y dele a ese ser especial Oiga, es detalles de separado Ida Ida es la señora o señorita dueña Es junto Pero es Ida es el nombre de ella Porque usted no va a pensar Primero que Ida se escribe Deida No, Rodolfo Es Deida Ah, Deida Sí Usted que le sigue la corriente A mí Me pusieron la pinta en la I Es de Como yo dije Detalles Deida Usted dijo detallitos Usted dijo detallitos Bueno, detalles, detallitos Pero es que le cambies de Ida No, 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 no Deida Un nombre Deida Ahí está Lo importante, amigo televidente Es que usted aproveche Las promociones que existen Y compre Le sale barato Y le da al ser que tanto quiere No sea tacaño Denle, por favor, algo de cariño Invierta en ese ser especial Pero invierta usted también Pues, ¿qué va a regalar usted? Yo ya tengo mi regalito Pero entonces, a ver ¿Y qué tiene? Es sorpresa, pues Claro, es sorpresa No le voy a decir lo que le voy a dar Es sorpresa Que es alguna cosa privada Prohibida No Uy, doctor Arevalo Le voy a dar la sorpresa Pues no dañe No dañe la sorpresa Viene de Nueva York ¿Qué sorpresa tendrá? Mi esposo sabe que lo amo Bueno Obras inconclusas Iluminarias quemadas No son regalos de San Gabriel De Van Letit No Son una de las denuncias Que nos reportan Nuestros televidentes A nuestro número de WhatsApp Obras inconclusas Y qué raro Iluminarias quemadas Qué raro Veamos Van y medio Que nosotros no tenemos Anumbrado público Se rompieron Y ahora Se olvidaron El polvo es terrible En esta señorita Desde la ciudadela Samane 6 Manzana 974 En la calle José Martínez Queirolo Nos escribe un morador Que estaban realizando La regeneración urbana Pero dejaron Las jardineras vacías Para luego Plantar árboles Ahora Con las lluvias Se han llenado De agua Por lo cual Se ha vuelto Un criadero De mosquitos Atrayendo enfermedades Por otra parte Un ciudadano Nos informa Que vendedores ambulantes Se colocan En los exteriores Del ingreso Al hospital Efren Jurado López En las calles Argentina Y Eloy Alfaro Por lo que Se vuelve complicado El ingreso De los pacientes También Nos comunica Un residente De la urbanización La Rioja Que la vía Que conecta Con la urbanización La Joya Está totalmente oscura Es por eso Que tiene temor De transitar Por la vía Asimismo Nos afirma Un habitante De la cooperativa El Cóndor Manzana J En Durán Que todas Las luminarias Están dañadas Y viven En tinieblas Informo Daniel La Lama A disfrutar De las vacaciones Con conocimiento Y con deporte La alcaldía De Daule Ofrece cursos Vacacionales En 10 disciplinas Deportivas Las inscripciones Son hasta este viernes 9 de febrero Vamos a conocer Los requisitos Usted que era En su vida Juvenil De adolescente Que era deportista ¿En qué? En básquet Fútbol Tenis Macaleta Correr Todo fue ya de adulta Que me fui a ganar En bicicleta Y se cayó Y me caí Pero ya después De tanto tiempo De practicar Pero sí que le daba duro ¿A quién? De ahí Yo siempre en el colegio Era en otras cosas Por ejemplo Estaba en teatro En presentaciones En sociodramas Siempre estuve Siempre fue a teatrera También para Recitar Orator Eso era en tu tiempo En eso tenía debilidades Vamos a ver mejor la noche Los cursos vacacionales Ya arrancaron En la alcaldía De Daule 700 son los niños Y jóvenes Que se han inscrito Hasta el momento Para disfrutar De sus próximas vacaciones De realizando el deporte Que más les guste En este periodo 2024 Todos los años Nosotros hacemos Vacacionales Deportivos En la cual les permite A cada uno de los chicos Tener la oportunidad De participar Y de esa manera Esos meses De vacaciones Que tienen después De estudiar Puedan tener la posibilidad De tenerlas En la parte deportiva En el deporte Que más les guste Muy fructíferos Para él Consiguen disciplinas Desempeño táctico En el deporte Dejan a un lado Teléfono Muchos vicios Que son Perjudiciales Para los niños Diez Son las disciplinas Deportivas gratuitas Que se desarrollan En el vacacional Básquetbol Levantamiento de pesas Natación Tenis Fútbol Taekwondo Karate Zumba Bailoterapia Y boli Se siente bien Nadar aquí Con tus compañeros No estás solo Y tienes a un profesor Que te ayuda En todo lo que quieras Los representantes Con sus hijos Pueden acudir Hasta este 9 de febrero A dos puntos Para realizar La debida inscripción El primero Es en la cabecera Cantonal de Daule En el centro cultural Municipal Mientras que el segundo Es en el coliseo Polideportivo En la parroquia La Aurora Los horarios de atención Son a partir de las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Además Usted puede ingresar A la página web www.daule.gov.es Inscripciones Para realizar el registro Y los requisitos Que debe tener Para disfrutar Del vacacional Son La edad Desde los 6 Hasta los 13 años Copia de cédula Del niño, niña o joven Copia de cédula Del representante Y una planilla De servicios básicos Que aprovechen Pues este beneficio Que hay Porque el deporte Les ayuda a disciplinar A los niños Y a crecer Pues responsablemente Con física y salud Y que es muy bueno Que lo aprovechen Recuerde que las inscripciones Son totalmente gratuitas Y son hasta este viernes 9 de febrero Para los pequeños Del Cantón Daule La práctica deportiva Ayuda a una vida saludable Y consigo prepara Una mente creativa Y disciplinada Muy divertida La música es una de las demostraciones más emblemáticas de un pueblo, de una cultura. Por eso me río, porque me trae alegría la música. Me trae alegría. En nuestro país el pasillo, o sea, que es el pasillo, ¿no? Claro. No va a ser por donde otro camino, no. El pasacalle y los variados géneros propios del Ecuador con el tiempo han ido perdiendo espacio en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, desde Rusia hemos encontrado a Dasha, una joven cantante quien se ha enamorado de la música nacional e incluso la traduce al ruso para compartirla con todos los compatriotas. Vamos a ver qué tal canta. Bellísimo. No he visto, vamos a ver qué tal canta. Vamos a escuchar, mejor dicho. A ver. Qué distintas las dos Se hace llamar la rusa del Ecuador. Dasha es oriunda de la ciudad de Samara, ubicada en el suroeste de Rusia, a orillas del río Volga. Vino al Ecuador hace tres meses tras enamorarse de nuestra música. Hay muchos ecuatorianos que viven en Rusia y pues por la ironía de la vida nos hemos hecho amigos. Ellos me hicieron conocer este país que hace cinco años yo ni sabía que existía. Y de ahí es cuando empezó todo. Mi amor hacía la cultura, la música, la gente. Dasha, quien está casada con un joven ecuatoriano, nos cuenta que en Rusia ella era cantante de opereta, para lo cual estudió canto. Sin embargo, al escuchar la música ecuatoriana, sintió algo especial. Me acuerdo claramente que cuando escuché la canción de los Andes, lo primero que me llamó la atención fue la frase que en las alturas de las montañas de los Andes. Y cuando justo empezó esa frase, sentí, yo me imaginé como si yo viviera en este lugar. Y de ahí cuando escuché casi la mitad de la canción, empecé a llorar. En este momento me di cuenta de que realmente esta música me hace sentir cosas profundas. Dasha, quien además de su idioma natal habla italiano, francés e inglés, decidió aprender español. Remarca que al conocer a su suegro, quien es músico, la guió en la selección de canciones ecuatorianas. Pero lo que más impresiona es la traducción que ella ha hecho de algunas canciones ecuatorianas al ruso y el sentimiento que transmite. Dasha afirma además sentirse ecuatoriana y disfrutar a cabalidad cada vez que interpreta nuestra música en un impactante ejemplo para todos nosotros, los ecuatorianos, al ver cómo alguien de tan lejos decidió dejarlo todo en su país para amar una cultura tan distinta y hacernos reflexionar y enseñarnos el amor a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra patria, el Ecuador. Informó Wilber Quiñones. Adriana, nuevamente en el Hospital de los Egos. Solo una acotación, me quedo impresionado con la calidad del castellano que hablaba la cantante rusa. Espectacular el castellano que hablaba. El sol, que está pegando durísimo, cuéntenos, ¿qué onda? Los UV nos tienen hasta la vez. Es correcto. Así es, Rodolfo. De eso también tenemos que hablar porque, sobre todo, las personas adultas mayores tienen más problemas en la piel debido a esta ola de calor, etc. Y por eso vamos a consultarle aquí a la doctora, la doctora Paola Félix del ESA. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué recomendaciones puede dar y, precisamente, cuáles son esas afecciones que sufren los ancianos en medio de este sol intenso que estamos atravesando? Bueno, en primer lugar, pues, estamos ante una extrema radiación solar en estos días porque cuando no llueve, el índice de radiación ultravioleta puede pasar los 10 hasta 12, que es una radiación intensa. Los niveles de calor también nos están afectando a todos y a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, que son aquellas personas por encima de 65 años. También la piel del adulto mayor es una piel generalmente reseca porque tiene una falta de permeabilidad. Esto hace que el adulto mayor tenga una propensión mayor a las infecciones especialmente causadas por hongos. Entonces, lo primero que nos va a ocurrir con el calor es la aparición de hongos, micosis, por debajo de los senos, en el caso de las mujeres, en las ingles, en el caso de los hombres, en los pies también, por una sudoración, pero más que todo porque hay una retención, por una falta de permeabilidad de la piel. También van a haber manchas. Lo más frecuente son la presencia de manchas en la piel causadas por la acumulación de sol durante todos los años de la vida. Cuando el sol está extremo, las manchas se van a acentuar. Estas manchas se llaman manchas seborreicas o, en el peor de los casos, ya que era tos y seborreicas que son ya próximas al cáncer de piel. ¿Qué pueden hacer las personas que están a cargo de los adultos mayores? ¿Cómo cuidarlos? En primer lugar, tratar en lo posible de mantener un ambiente fresco al adulto mayor. Ropa cómoda, ropa de algodón. Cuando salen a exponerse al sol, usar todo tipo de cobertores, llámese sombreros, gafas, mangas largas y pantalón largo, para evitar estas manchas que ocurren por el sol. Pero siempre usando ropa apropiada para el clima, ¿no? O sea, sí es verdad que vamos a usar mangas largas, pero más bien de algodón, ropa de algodón, para ayudarnos un poco a sofocar el calor. La ropa que se debe usar generalmente es ropa oscura, aunque no lo crea, pero la ropa negra expele el sol. En cambio, la ropa clara tiende a absorber los rayos del sol. ¿El uso de bloqueador solar para todas las edades? El uso de bloqueador solar cada tres horas durante la exposición solar es muy importante para todas las edades. Hoy en día, todas las personas nos sometemos a las pantallas y esos también nos ocasionan daños en la piel. Ese ya sería motivo de otro tema. Entonces, es por eso que las personas deben usar cada tres horas el bloqueador. Y cuando aparecen las lesiones, acudir al dermatólogo. Es lo más conveniente en estos casos, porque la automedicación es lo peor que podemos hacer. Si vemos alguna mancha extraña, pues no pasarlo por alto, sino acudir de inmediato al especialista. ¿Qué pueden indicar estas manchas? Bueno, las manchas, en el mejor de los casos, pueden indicar, como le dije anteriormente, manchas seborreicas, queratosis actínicas, pero también podrían ser el inicio de un cáncer de piel que es muy frecuente en nuestras zonas tropicales. Ok, doctora, muchas gracias por esas recomendaciones. Importante siempre tener en cuenta a nuestros adultos mayores, también a los niños y las personas en general, porque los niveles de radiación están muy altos en la ciudad de Guayaquil y en varias partes del Ecuador. Ustedes tienen más noticias. Un excelente día para todos. Eso es lo que yo le decía, Adriana, que justamente acá le estaba comentando, para tomar en cuenta y consideración aquello, porque se suma calor, se suma lluvia, se suma la humedad. Entonces es un combo donde... ¿Qué se ríen? Es que ustedes son terribles. ¿Qué se ríen? Se están riendo. Ajá. ¿Por qué hace daño el sol? ¿Por qué hace daño el sol? ¿Por qué? Por los rayos ultravioletas. ¿Cómo se dicen los rayos ultravioletas? Los UV. Exactamente. Exactamente. Y aquí vino Colillita Apulante a hacerme relajo. ¿A mí? ¿Cuándo? Estoy en olor de santidad. Bueno, y eso hace que te salgan granos, ¿no? En algún momento de tu vida, cuando tú eras chico, eras pelado, te salían esos granos. A protegerse del sol, hidratarse, por favor. Tres personas resultaron heridas por ataque de extorsionadores en locales ubicados en Nueva Prosperina. Ya vele. A Noroeste de Guayaquil, veamos. Si bien es cierto, las muertes violentas en la zona 8 han disminuido en medio del estado de excepción. Otros delitos, como las extorsiones, se siguen cometiendo. Tres locales ubicados en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil, fueron baleados, ya que los dueños se resisten a pagar las cuotas que exigen los terroristas. En uno de los locales, tres personas resultaron heridas. Sí, hubo personas, pero bueno, no hubo comprometimiento de órganos vitales, heridas que se les dio el alta inmediatamente. Pero esta situación no se puede dar, porque ya estamos hablando de atentar contra la vida. La policía ejecutó un operativo cerca del lugar de los ataques y los delincuentes repelieron la acción de las autoridades, utilizando sus armas de fuego. Se identificó los domicilios que estaban estos antisociales, para lo cual se coordinó comunidades operativas tácticas para intervenir en estado de excepción en estos domicilios, en donde estos ciudadanos nos recibieron con fuego, es decir, fusiles. Los implicados huyeron, pero aquí en la zona quedan sus rastros, murales que no han sido pintados aún. Muestra que la sociedad necesita más incursiones en el sitio. Caso contrario, muchos establecimientos permanecerán cerrados por el temor de una represalia. Informó Adriana Peralta. Rodolfín, chicos. Que le vaya bonito. Ya dejen de pelear, no discutan. El tema es muy simple. Los sacerdotes hacen votos de castidad, pobreza y obediencia. Y los de la compañía de Jesús, un cuarto voto. O sea, los jesuitas. De obediencia al Papa. Hace un voto, si el tipo... Yo sé que todo el mundo es un ser humano, pero rompe el voto, eso es lo grave. Lo otro estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, creo que me voy... Yo tengo que ponerme votos, porque... ¿Votos? Usted tiene que ponerse votos. Sí, muchas arrugas. Oiga, le ruego... Claro, pues los votos se ponen cuando estás arrugado. ¿Por qué estás a Rodolfo también que se mueve? Oiga. ¿Cómo que estás a Rodolfo? Yo también. Es correcto. Los tres. Le digo una cosa. Sí, señor. La prueba de que yo no uso ese aparatito es que vea las arrugas. Porque los que usan ese aparatito parecen estatuas de mármol de Michelangelo. Acá la canchada, sí. Y ¿sabe qué? Tengan cuidado con los rayos UV. Eso sí. Uy, que da cáncer a la piel. A protegerse del sol. Eso. Chao, Rodolfo, que le vaya bonita. Chao, y a usted también. Lindo. Unos y los tensores. Ya venimos. ¡Qué bien, José Luis! ¡Qué bien! ¡Ola de calor! Acá te desbloqueador. Decían unos panas que iba a llover. ¡No! No ha llovido, pero sí hay una ola de calor terrible. Tremenda. 36, 37 grados. 37, 37, 38, 38, 38, 39, 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 40, 39, 39, 40, 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 40 Toda la verdad, conozcala Ay, qué pasó Bueno Ahorita va a llover Ahorita va a llover Durante Ah, no, pides un ratito ¿Qué? Que dijeron que iban a llover, pero no llueve Que llueva, que llueva Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ahorita va a llover Que no tenga paraguas El agua no va a comer Ahorita va a llover Ahorita va a llover Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Falta todavía Falta para que se acabe el día Porque acuérdate que dijeron que era Durante las últimas 48 horas Esperemos Veamos Vamos a decir que haga Que haya Que haga bastante calor Para que llueva Bueno Estamos al revés Hablando del calor José Luis y amigos Celebidentes La presión Durante las últimas semanas Los guayaquileños Los guayaquileños han sufrido Una intensa ola de calor Una situación que incomoda A los ciudadanos Principalmente a los que se dedican Al comercio Por eso Lleve su abanico y sofre Altas son las temperaturas de calor Que se presentan en la ciudad Que se presentan en la ciudad de Guayaquile Bloqueador solar Cuando salen a realizar las compras Para combatir la ola de calor Que azota en las calles Está demasiado caliente Barón Entonces no se puede soportar Está demasiado la calor Se me ha tomado como siquiera Unos dos litros de agua Demasiado calor Tenemos recién como una hora y pico Aquí en el centro Y está demasiado fuerte el calor Adicional el Inami publicó Mediante su cuenta X El pronóstico de radiación ultravioleta De este día miércoles 7 de febrero Para informar a los ciudadanos Que la temperatura será entre moderada y alta ¿Qué más se puede hacer? Con el ventilador a la mano Ahí para saciar un poco el calor Es por ello que aconseja evitar La exposición prolongada del sol Entre las 10 y 3 de la tarde Y utilice protección para estas altas temperaturas De radiación solar Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ay, el que no tenga para agua 36 grados, 37 grados aproximadamente De temperatura Me quería Rosa ¿Cuál es? Entonces usted cree que debe ser Lo que debemos tomar las medidas ¿Qué hace usted por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre me pongo bloqueador solar Se pone bloqueador Hay gente que no usa bloqueador solar Y es importante Segundo, hidratarse Tomar mucha agua Tercero, si sale al sol Definitivamente Póngase manga larga Manga larga Lleve su sombrerito Lleve su sombrerito Su gorrita O su paraguas Es importante Para sol El para sol Bueno, eso ya es para quedarte ahí Largo tiempo Pero ayer yo fui a hacer una cobertura Ayer fue una cobertura Dios mío Dios mío El sol incandescente Yo ya no aguantaba más No aguantaba más ¿Qué más, Rosita? Entonces tomé bastante agua ¿Cómo está querido productor? Dice él también que él se protege Dice que se pone aquí Él se pone esos sombreros grandes Es que es calvo el productor Y se tapa el cuello ¿El qué? También hay que taparse el cuello Ay, mira su cara Se tapa el cuello Vamos a una pausa Y protéjanse también Y traten de no salir De entre las 10 y 3 de la tarde Quédense en su trabajo O en sus casas Pausa y regresamos ¡Gracias!